Antes de comenzar, quiero aclarar que este video no tiene para nada la intención de ser una clase de derecho. Considéralo simplemente como un compañero de clases que te está prestando su cuaderno. Y si no quieres oír mi horrenda voz, en la descripción del video te dejo un link para que descargues el material en un cómodo documento de Word. Clasificación de los hechos jurídicos Existen muchas formas de clasificar los hechos jurídicos. Si los agrupamos de acuerdo a la intervención o no de la voluntad humana, entonces los clasificaremos en dos grupos. Hechos jurídicos voluntarios y hechos jurídicos involuntarios. Obviamente, en los hechos jurídicos voluntarios interviene la voluntad humana, como en el caso de una compra-venta. Normalmente a este grupo es al que se le llama actos jurídicos. Pero también suele pasar que algunos autores se incorporen en él, hechos como en el caso del robo o el homicidio. Este es un punto que algunos autores discuten demasiado. Pues mientras algunos sostienen que al no existir la intención de provocar las consecuencias jurídicas, es un hecho jurídico involuntario. Otros dicen que si hay voluntad en realizar el acto. Entonces, es un hecho voluntario, pero ilícito. Y en fin, esa discusión es más propia de un debate de teoría del derecho. Así que limitémonos solo a mencionar las clasificaciones. En el caso de los hechos jurídicos involuntarios, también llamados naturales, no hay voluntad humana, como en el caso de los desastres naturales que causan daños a propiedad o cuando una persona alcanza la mayoría de edad, lo cual trae como consecuencia que el individuo adquiera la capacidad jurídica. Esto es, que la persona puede obligarse y ejercer sus derechos por sí misma. Los hechos jurídicos también pueden ser simples o complejos. Son hechos jurídicos simples cuando en ellos existe una sola hipótesis, como pueden ser el nacimiento de una persona. Son hechos jurídicos complejos cuando se tienen que dar una serie de elementos para que se constituya, como por ejemplo tenemos la mayoría de edad, pues para que una persona llegue a la mayoría de edad, primero debe haber nacido. Otro ejemplo es el homicidio calificado. Para que se produzca, deben intervenir varios hechos simples como lo son, en primer lugar, la muerte de una persona, la premeditación de privar a la persona de la vida, la ventaja sobre la persona a la que se privó de la vida, y en fin, todas las agravantes que el delito requiere para su configuración. También podemos dividirlos en hechos jurídicos dependientes y hechos jurídicos independientes. Los hechos jurídicos dependientes son aquellos que solo pueden existir como parte de un todo. Por ejemplo, si un trabajador sufre un accidente laboral, el accidente en sí no produce efectos jurídicos, sino el hecho de que haya un contrato de trabajo que prevé tal situación, creando derechos y obligaciones que solo afectan al patrón y al trabajador. Los hechos jurídicos independientes son los que producen por sí mismos consecuencias de derecho, sin necesidad de hallarse unidos a otros. Por ejemplo, la celebración de un contrato de trabajo. Este hecho da nacimiento a determinados derechos y obligaciones sin necesidad de someterse a otro hecho. Y estas son algunas de las formas de clasificar los hechos jurídicos. Pero al final, esto es como los pinches grupos huevos de los pokémones, donde un mismo pokémon puede estar en más de un grupo huevo. Así, el mismo hecho jurídico puede estar en más de una clasificación. Todo depende del criterio que estemos usando. Ahora, pueden ir en paz. Este video ha terminado. ¡Gracias!